Quiero también escucharle tu nombre, que si no hay cariño, que no haya ricores Voy de ver en Puereta buscando, a que la mocismo me supo quererme Yo ando buscando con grandes urgencias, antes que en el vicio no pueda perderme Quiero que sepas que yo reconoce, que tuve la culpa de perder tus amores Quiero también escucharle tu nombre, que si no hay cariño, que no haya ricores No hay cariño